¿Qué tal amigos y amigas de Yo Influyo? Si tú eres de los que está a favor de la vida, está a favor de la familia, está harto de la violencia y la corrupción que se vive, el Congreso Internacional Dilo Bien en la Justicia Social es para ti. Te esperamos en la ciudad de León, Guanajuato, en las instalaciones de la Universidad de La Salle, este 1 y 2 de mayo. Sé parte de esta historia que cambiará México y parte del mundo. Para mayor información búscanos en dilobien.org y recuerda, si hay que decirlo, hay que decirlo bien.